Desde que yo estoy al frente de Edith Morelos, he trabajado con todo el equipo para poder brindar una mejor condición de vida a las personas con discapacidad. Hace algunos meses iniciamos una reunión, un acercamiento con Mary Rose de la Fundación MGA para ver de qué manera nosotros podíamos hacer una sinergia y así traer su labor aquí en el estado de Morelos. Así que aprovecho la oportunidad y agradezco a tu entusiasmo y a todo tu apoyo. Afortunadamente, logramos concretar la primera jornada de cirugías gratuitas denominadas Fibrotomía Gradual Muscular. Es un método de un doctor ruso, Ulcibar, el cual nosotros encontramos muy buenos resultados y queremos que los niños que no tienen condiciones, los niños que viven en situaciones de vulnerabilidad, tengan acceso a esta cirugía. El día de hoy, nosotros queremos marcar la diferencia a través de este evento, de esta acción que no tiene precedentes aquí en el estado de Morelos. Les quiero compartir que cada cirugía tiene un costo de 100 mil pesos. Es por ello que nosotros quisimos reunir esfuerzos con la ciudadanía para que pudiéramos hacer de este sueño una realidad. Muchas gracias a todos que nos acompañan el día de hoy. Yo soy segura que vamos a marcar la diferencia y vamos a cambiar la vida de muchos pequeños. Les quiero compartir que fue un arduo trabajo poder reunir a todos los artículos que ustedes vieron el día de hoy. Les tenemos muchas sorpresas y tuvimos el apoyo de personalidades reconocidas a nivel mundial, lo cual aprovecho para agradecer por ellos haber confiado en nosotros, en nuestro trabajo y haber sumado a esta noble acción. A ustedes les quiero hacer la invitación a que participen en esta subasta. Hay muchas familias que no hubieron tenido acceso a estas cirugías porque no cuentan con el recurso. Así que les reitero que por estos niños que luchan todos los días para tener una mejor condición de vida, que nosotros el día de hoy pongamos nuestro amor, nuestra empatía y los apoyemos para que ellos tengan una mejor condición de vida. Nuevamente.